Te cuento que estás en el momento exacto en donde puedes hacer muchas cosas, en donde puedes conectarte con la energía y en donde, por supuesto, puedes empezar a hacer rituales mágicos que van a abrir tu camino. Te cuento que puedes hacer uno que es especial. Primero, vas a tomar una varilla de incienso y quiero que hagas esto antes del portal 22 de febrero. Ya lo sabes que está abierto desde el inicio del mes y va a durar hasta el día 22. Tomas una varita de incienso, la prendes, enciendes y empiezas a limpiar tu aura. Ya sabes que el aura es nuestra capa protectora que, por supuesto, lo que hace es que no se ingresen los malos elementos como las malas energías llamadas larvas energéticas. Vas a limpiar tu rostro, que es lo principal, lo importante, y vas a repetir que eres una nueva persona, que todos te ven distinto, que eres una persona poderosa y que eres una persona que conseguirá lo que desea. Luego vas a ir bajando y quiero que bajes hasta el ombligo. Y cuando bajes al ombligo, lo que vas a repetir es que estás limpiando tu dinero y el vínculo que tienes con el dinero. Secreto número 3 para este 22. Limpia tus manos. Con el incienso vas a limpiar las dos manos y luego vas a repetir que eres un imán para el dinero. Recuerda que el poder de la manifestación es súper grande. A mí lo que me interesa es que a partir del día de hoy tú hagas esta limpieza que te va a servir, que te va a llenar de vibra. Puedes utilizar el incienso que a ti te llame más. En este caso, este es un incienso de sándalo. Puedes utilizar de limón. Puedes utilizar incienso de rosas. Puedes también utilizar incienso de canela, si así te gusta, incienso de naranja. Pero este es de sándalo. Recuerda que la energía que tú tienes a tu alrededor y que está justo ahí como una burbuja cuidándote, también se puede romper. Si ingresan esas larvas energéticas por esos vampiros energéticos que también son personas y que te roban la energía, puedes luego sufrir de situaciones negativas como falta de dinero o también falta de amor. Así que ya te dejé el secreto. Te he dejado este súper ritual y espero que lo hagas antes de este 22. Si puedes hacerlo el 22 también, porque igual a ti te va a funcionar. Ya lo sabes, tienes que probarlo.